En el vecino municipio de Yondo, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio José Archila, y los alcaldes que integran la subregión Bolívar, instaló la agenda de concentración y desarrollo a través de los programas de desarrollo y enfoque territorial en el municipio de Yondo. En apoyo a las víctimas, apoyo al proceso de reincorporación, hemos sostenido las 100.000 familias que están en proceso de sustitución voluntaria de cultivos y tenemos en los cuatro capítulos del desarrollo rural integral avances también muy impresionantes. Hoy vamos a estar trabajando en el capítulo correspondiente a los planes de desarrollo con enfoque territorial. Estos son los planes para 170 municipios, los más afectados por la violencia y la pobreza, una tercera parte del territorio del país, 20% de la población, 6.7 millones de colombianos. Javier Pineda, coordinador de subregión Bolívar del PDET, resaltó el avance de los proyectos de esta región. Hay que recordar que la implementación del PDET son 15 años, nos encontramos en el segundo año de implementación, antes del 2019, 2020, teníamos un banco de proyectos que era cero en el sur de Bolívar y en casi todo el país. Hoy tenemos un banco de proyectos muy grande, más de 1.2 billones en proyectos, más de 130 proyectos estructurados en fase 3, ya aprobados con recursos hay 11.000 millones, viabilizados para aprobación de recursos 84.000 millones y esperemos que este año se materialice el resto de los proyectos para poder llevar felizmente la transformación del territorio como es el objetivo del PDET. Se espera que a través de esta articulación de los municipios de la subregión de sur de Bolívar sean priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado con mayor incidencia en pobreza, presencia de economía ilícita y debilidad institucional.